La danza de los indígenas Esta es una muestra que se hace todos los años, todos los sextos artísticos muestran en agosto, septiembre y nada, la gente que quiere presentar algo, presenta y es como hiper libre, cada uno presenta lo que quiera y eso. Acá por ejemplo yo comentaba recién que en el diurno tenemos 80 estudiantes del artístico en sexto año que egresan casi todos, no hay ninguno que deje y eso es lo estimulante, es más, a veces vienen de otros lugares para acá porque el lugar tiene un gran apoyo institucional de la gente que trabaja acá, de la dirección, de los docentes, empleados, administrativos de todo el grupo que apoya todo esto y el estudiantado es fantástico. No me había dado cuenta lo lindo que es lo artístico, es un liceo que te ayuda mucho a darte cuenta podés expresarte bien y te ayuda a sacar toda la parte artística que tenés adentro y le agarrás más cariño también. Te invita a justamente a eso, a desanimirte, a animarte, a actuar, a mostrar todo, a dar todo de vos. Y en este caso, ¿a qué te ha animado a vos? Yo en realidad es la primera vez que canto en público, en realidad más que enfrente de mi familia, ¿no? Así que bueno, fue una buena oportunidad para justamente quitar ese miedo y mostrar básicamente qué es lo que uno tiene y que le puede ofrecer a la gente. ¡Eso es correcto! ¡Haz el camino, Jack! ¡No te vuelvas más, no más, no más, no más, no más! ¡Haz el camino, Jack! ¡No te vuelvas más, no más! ¿Qué dices? ¡Haz el camino, Jack! ¡No te vuelvas más, no más, no más, no más, no más! ¡Haz el camino, Jack! ¡No te vuelvas más, no más, no más! ¡Haz el camino, Jack! ¡No te vuelvas más, no más! ¿Qué dices, baby? ¡No te vuelvas más, no más! ¡Oh, woman!